Hay una isla bien hermosa donde todos cantan La gente es muy amable y aquí todos tratan Por turistas visitadas y como les encanta Playas hermosas, mujeres divinas, la peña del morro con el arco combina El folklore con su maripa y el mesa que le rima Con un pescado frito que a todos nos fascina I let you know if you come to Tumaco, you gonna like it I let you know if you come to Tumaco, te va a gustar It's no other city, like my city Te estoy hablando en serio, you gotta believe me Todo el que se va tiene que volver, yo me fui, now I'm back Yeah, regresé con Leke el Poeta y Mario Maguacé Con Giro en la consola y mi hermano Diales Aquí todos cantamos por naturaleza We keep it real, for real, yo soy Mr. Mesa Preciosa isla, hermoso de Ruñito Gracias a Dios por este lindo regalito Por mi Tumaco, tierra de ensueño Qué orgulloso me siento de ser un Tumaqueño Ay bendito, tú eres nuestro dueño Notiste la vida, el carácter y el empeño Y sueño de ir siempre adelante Fuertes y con pasos de gigante Porque vamos de tu mano Una familia, un pueblo de hermanas y hermanos Y prosperamos en nuestra isla hermosa De lindas mañanas, de tardes calurosas De playas con sus mares refrescantes De negro, blanco, limpio, gente muy brillante Dios bendito, eres tú nuestra respuesta Bendice nuestra isla con todo el planeta Nadie conoce la tierrita Como la conozco yo Nadie conoce mi tierrita Como la conozco yo Nadie conoce la tierrita Como la conozco yo Nadie conoce mi tierrita Como la conozco yo Salgo de Villalola y me paro en la esquina Y recuerdo los consejos de mi viejita Paulina Si quieres llegar donde quieres llegar No te tienes que pasar a nadie por encima Recuerdo cuando se iba la luz Jugábamos a alguien y al escondir Esa es la truth You know how we do Lo sabes tú Te invito a tu maco A con mezcla con plus La gente es muy alegre y divertida Por cualquier motivo hay bebida Y mi único deseo en la vida Es que mi gente Es que mi gente sea más unida Ay que orgulloso Ay que orgulloso me siento Aunque las cosas Aunque las cosas no estén bien al cien Al cien por ciento Cuando no estoy en ti Siento un gran vacío Pero cuando estoy contigo Tú me quitas el frío Alientas mi corazón Son purificas mi alma Junto a ti siento paciento calma Es por eso que yo nunca te dejaré Y si eso pasa a tus brazos yo volveré Si por desgracia algún día yo pereciera Mi última voluntad Sería descansar en tu tierra Hay una isla bien hermosa Donde todos cantan De Sumagoye De Sumagoye De Sumagoye La gente es muy amable Y aquí todos tratan De Sumagoye De Sumagoye De Sumagoye Por turistas visitada Y como les encanta De Sumagoye 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 No es tan bien Y yo lo dudo Yo también Aquí tenemos todo Playa, brisa y mar Gente buena We got everything Perla del pacífico Rebalso de paz Donde vivo That's my hometown Te invito a mi Tumaco Tierra de Dios Tierra de Encanto Oh Que Dios bendiga a tu manco Y nos guarde bajo su sagrado manto En el nombre de Jesucristo Yeah Paco City Chonta Music Studios Yeah Memo DJ